Buenas tardes, perdón por este retraso que nos estaba callando la computadora, pero ya ya se solucionó. Les damos la bienvenida a esta cuarta conferencia del ciclo Arqueología y de la Historia de Mesoamérica. El día de hoy contamos con una muy estimada compañera de trabajo, un maestro también, yo he tenido la fortuna de colaborar con ella desde hace ya 10 años más o menos, la doctora María de Juliá y la Checa Senecorta. Ella es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales, doctor José María Luis Mora, y regresada en Historia en la UAE. Es investigadora de tiempo completo del Corregio Mexiquense, miembro del Seminario de Historia de México e Historia del Estado de México y coordinadora del posgrado de la Historia en esta institución. Sus líneas de investigación son uso del árbol, época colonial al siglo XIX y recientemente también ha trabajado la invasión norteamericana. Entre sus publicaciones destaca la otra historia de la exploración de Petihuacán, 1905-1910, la actualización y el tiempo en la historia, a la sombra de la Primera República Federal en el Estado de México, 1824-1835, Luz y Sombra, las mujeres y la Revolución Mexicana en el Estado de México, y Historiografía Mexiquense, retrospectiva y perspectivas para el futuro, entre muchas otras publicaciones. Bueno, pues le vamos a dar la palabra. Bueno, pues muy buenos días, señor. Ustedes no hacen plenarles. Espero presentar esta chava, esta conferencia. Titulado de Petihuacán, el Centenario de la Independencia Mexicana, en el marco de las celebraciones que estamos llevando a cabo hoy en este año. Hace cien años, en el régimen de Don Porfirio Díaz, se conmemora el primer centenar de la Independencia y uno de los actos que se llevaron a cabo, de los proyectos, fue el descubrimiento por primera vez después de prácticamente doce siglos de estar sepultados bajo escombro, sacar una parte de lo que era la ciudad sagrada de Petihuacán, principalmente esa área que se descubrió, fue descubrir la pirámide del sol, algunas partes de la calzada de los muertos, la pirámide de la luna todavía no se descubrió, el tiempo de la agricultura que pues está un poco destruido, ya vean que ahí hemos visto las imágenes. Entonces, bueno, resulta, no sé cómo decirlo, este, curioso o trágico, si lo quiere ver así, que Don Porfirio, en días de septiembre de 1910, está muy orgulloso inaugurando todos los festejos del centenario de la Independencia, septiembre de 1910, este, y en mayo de 1911, ya va de camino al exilio, porque ha estallado la otra revolución de la que, pues tuvo de alguna manera, este, ser un detonante, ¿verdad?, la revolución mexicana. Entonces, se está inaugurando y recordando una parte de una era muy importante en México, y se está abriendo otra, cuando él se va, ¿no?, ya exiliado. Bueno, vamos a ver entonces primero el marco general en el que se inserta el programa de los festejos. Ahí tienen ustedes un cartel del programa de festejos. Bueno, el programa de festejos del centenario de la Independencia, me atrevería a decir, que, este, resulta mucho más relevante del que estamos teniendo ahora, que es un programa, pues, no sé, lo sentimos a veces muy desarticulado, no muy, este, participo antiguo de la sociedad, etc. Bueno, estos festejos, como en la época de la Porfirio, pero yo creo que los más festosos que han tenido, que se ha tenido en la historia de México. Realmente, pues, así, en una manera, con lo que diríamos que echaron la casa por la reta. Simplemente, menciono aquí en obra pública, que nada más es uno de los aspectos, ¿no? Este, se inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México, que precisamente ahorita está celebrando sus 100 años de vida ya como Universidad Nacional Autónoma. Es precisamente en este marco del centenario que, por primera vez, puede ser, se inaugura la Universidad. La Cámara de Diputados, que es la ilusión que tienen ustedes a la derecha, que ahora ya es la asamblea, pero que está ahí en donde se les está, pues, se inaugura. El Servicio Sísmico Nacional, la Escuela de Romano de los Profesores, es el monumento a la independencia, el Manicomio de la Castañeda, famosísimo, que como anécdota les comento, no sé si hay alguien aquí de América Mica o cercano a América Mica, ¿nadie? Bueno, nada más como anécdota les comento que el ingeniero Bernardo Quintana, que era el presidente de ICA, los ingenieros constructores, es ICA de América, ingenieros constructores de América. Ingenieros civiles asociados. Ingenieros civiles asociados, Bernardo Quintana, que era el director, compró pieza por pieza la castañeda y se la llevó a Mica Mica y ahí puso su finca de verano. No sé si en la noche nos asusten los locos, pero bueno. Y otra cosa importantísima que se hizo en el marco del centenario fue las zonas del desado de la Ciudad de México. El túnel de Tequisquiaca y Gacanal, que en la Ciudad de México tenía inundados prácticamente desde el siglo XVI, no habían encontrado cómo arreglar ese problema y se hacían obras de ingeniería, hasta que llegó esta gran obra, mala obra hecha en el porfiliado y inaugurada en el marco del centenario de la independencia. Aparte de esto, hubo un gran programa editorial, un enorme número de festejos, pero así muchísimos veladas literarias, desfiles cívicos, este, de tertulias literarias, reuniones con el cuerpo diplomático, banquetes, en fin, otras fúnebres a los seres. Es un programa realmente mucho, muy amplio, muy ambicioso, ¿no? Y que precisamente, es así tan amplio y tan ambicioso, porque lo que quería el gobierno de Díaz era precisamente, como cerrando un poche de oros, una administración signada por aquella famosa frase de orden y progreso. Finalmente Díaz estaba, de alguna manera, quizá todavía sin saber lo que se tenía que ir, cerrando una administración, en la que el centenario le está dando un espaldarazo grande a su gobierno, ¿no? Otra de las cosas es, precisamente, bueno, recuerdo, primero, pues, se llevaron 100 años de la independencia política de México, digamos, que ese es el motivo principal. Pero de alguna manera, les digo, es un espaldarazo en el régimen de Díaz, y, este, de alguna manera, también todos estos festejos, tienen el interés ideológico de fortalecer el patriotismo, de crear una conciencia nacional, porque lo que ha hecho Díaz, por primera vez, es fundamentar el Estado Nacional, no solamente de una manera política, sujetando a las fuerzas regionales, sino también, desde la obra económica, que fue importantísima, una obra material muy grande, la llegada de inversión extranjera, la restauración del crédito internacional de México, y darle su lugar en el concierto de las naciones. ¿Sí? Bueno, otro ángulo, desde el que se puede analizar, el centenario de la independencia mexicana, es ver también, cómo se veía la historia, a través de cómo se llevaron a cabo, algunos programas, sobre todo, la historia, en la época de Díaz, muy acorde con el lema de Paz y Progreso, se veía como la conciliación, como el pacto entre atragónicos, así es como se veía la historia. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de los desfiles, se dividieron en cada una de las épocas de la historia, por ejemplo, de la prehispánica, que ahorita voy a dar un tema más adelante sobre esto, se crean, por ejemplo, cargos alemónicos o motivos, sobre el encuentro de los dos mundos, todavía no es, como lo vemos ahora, un choque de civilizaciones, sino es un encuentro, por ejemplo, un carro alemónico, de los cargos alemónicos que resaltaron, fue el encuentro entre Montesimo II y Hernán Cortés, no estar, por ejemplo, ejemplificando las luchas o el papel de Cuauhtémoc, sino es una cuestión conciliatoria, ¿no?, entre contrarios. Es más, cuando sea, cuando, otro evento que hubo fue el que se llamó el Paseo del Pendón, ese Paseo del Pendón era, el Pendón era como una bandera, en la que los españoles rendían lealtad a España, entonces, imagínense que eso, cuando se está celebrando la independencia de México, hay un desfile en el que se recrea el Paseo del Pendón, entonces, aparte de esto, España tiene un papel muy importante en las celebraciones del Centro de Ará, es decir, lo que quiero resaltar es, la idea de disconciliación, no conflicto. Al mismo tiempo, cuando entran, cuando entran, pues, las celebraciones alegóricas a la, ya de la independencia, pues, naturalmente, son el mayor número de festejos los que están, este, haciendo alusión a los seres de la independencia, sin embargo, bueno, según algunas críticas, dice que, ya no se resalta tanto el papel combativo de los seres, sino simplemente, bueno, que nos dieron patria y libertad y de alguna manera, pues, se les analiza casi como, como santos y ya ve que hasta ahora la historia crítica, pues, está tratando de resaltar también el lado humano de los seres, ¿no? Y, pues, yo creo que también resaltar un poco sus ideas políticas y sociales, ¿no? Y muy a acuerdo también con toda esta corriente liberal de la historia, que ahorita voy a hablar más adelante con eso, es que, se va a ahorrar naturalmente de una manera así, apotelósica, a don Benito Juárez como consumador, se dice en ese momento de una segunda independencia de México cuando se para la iglesia del Estado y se crean las, las leyes de reforma, que, que significa el fin del régimen colonial. Como veremos, un poco más adelante, la historia liberal, que fue la que se impuso en este, en la historia de México y en la enseñanza de la historia de México, va a retomar el pasado prehispánico como, digamos, este, la raíz de la nacionalidad mexicana que fue usurpada por la conquista española y que es recuperada la nación mexicana con la generación liberal y de ahí se sigue así, ¿no? en una línea recta. Esa era la concepción, pues, del pasado mexicano en este contexto, en este momento. Entonces, como les digo, regreso ahora otra vez a detallar un poquito las celebraciones que tienen que ver en este centenario de la independencia con el pasado prehispánico. Bueno, por ejemplo, se reabre el Museo Nacional donde estaban algunas piezas prehispánicas que se han ido recogiendo. Hay una obra plástica, por ejemplo, estas, algunas pinturas sobre escultura del tema prehispánico, publicaciones, se hicieron varias también sobre temáticas prehispánicas, la inauguración de la zona arqueológica que es algo que vamos a entrar en un rato y aquí expresando el desfile del 15 de septiembre de 1910 que es precisamente vuelvo al punto del afán de conciliar pues a los españoles con indígenas a través de ese carro alegórico que estaba en la zona. Vamos a ver algunas. Imagínense el encuentro entre Cortés y... No tenemos exactamente la imagen de Cortés y Montezuma pero este carro alegórico con Montezuma. Entonces, se divide el pasado prehispánico también en función que esa es otra visión liberal de la historia en las cuales el mundo prehispánico recibe la civilización española. Todavía digamos no está este papel antagónico de que si uno saca el fuego o que sea la violencia y la conquista. Todavía está en una forma de conciliación. Y en general esta es una idea que les pido que retengan durante el confiliato a pesar de estar reconociendo a las culturas prehispánicas lo que hay es una separación digamos casi esquizofrénica entre los indígenas de tiempos pasados ya muertos y los indígenas presentes en esa sociedad. Yo creo que si hubo una digamos una caracterización racista en esta época pues creo que la de porfiria pues fue muy marcada. Hasta un grado este pues un poco indominioso por ejemplo el hecho de tratar de acabar por ejemplo con el rebelión de los yaquis mandando desde Sonora hasta Valle Nacional allá en Oaxaca y siempre pues el repele va a sacar el fuego estas manifestaciones y de alguna manera pues que los indígenas están en la marginalidad. Entonces resaltamos esta parte se exalta el pasado suahispánico se exaltan aquellas culturas aquellas manifestaciones de civilizaciones ya muertas de aquellas civilizaciones indígenas pasadas pero el papel de los indígenas en estas épocas siguen siendo tan lastimosos como yo diría hasta el presente. Aquí tienen ustedes unas tres imágenes de la participación indígena en estos desfiles del centenario. Allá en el cuadro de la derecha allá es más segundo que después se hace y les den una representación en la cual se supone que tiene el encuentro con el gran cortés ¿no? Ahí tienen ustedes cómo se está reviviendo ese pasado no se trae a cuento las civilizaciones actuales se está trayendo a cuento el pasado prehispánico ¿no? Y aquí tienen ustedes una imagen de los indígenas en el valle de Teotihuacar en los actores de la revolución de 1910 estos son los herederos de las grandes culturas ¿verdad? Aquí lo que te la imaginan más que bien para la luz Bueno pasamos entonces ahora sí al capítulo propio de la exploración de Teotihuaca que se llevó a cabo en el periodo de 1905 a 1910 ¿cuál es el trasfondo ideológico? Este que aparte pues de introducir este proyecto de las elevaciones del centenario pues hay un trasfondo ¿no? que está dividido en tres elementos uno es el desarrollo de la arqueología como ciencia ahí en el periodo porfirista el otro es la relación entre nacionalismo y la arqueología y finalmente la perspectiva del patrimonio cultural en el porfiriato respecto al primero ya desde 1880 hay un despegue de la arqueología en México primero había estado como una ciencia digamos auxiliar de la historia no era como demasiado tomada en serio que ya había habido pues muchas aportaciones de arqueólogos pues ya fueron aficionados sobre todo extranjeros había venido mucho arqueólogo extranjero pero a partir de 1880 la arqueología en México empieza a adquirir ya un carácter de ciencia con todas las de la ley pero está inmerso en el positivismo y lo que tiene esto esta connotación tiene que ver con que se trata de ir hacia el campo se trata de ir precisamente a los vestigios arqueológicos no quedarse en el gabinete haciendo especulaciones que era mucho lo que sucedía ir al campo y reunir el mayor número de datos que pudieran dar una idea más clara de los vestigios arqueológicos entonces se reúne una enorme cantidad de información se reúnen muchísimas piezas también y se estudian y de ahí es que van dándose ciertos abastos en la ciencia arqueológica conociendo más in situ o más directamente a estas civilizaciones precolombinas hay también aportaciones escritas muy importantes de muchos autores que van dejando estos estudios donde ya les digo este acero tan enorme de conocimientos de alguna manera pues está dando una imagen ya más cercana a las culturas en el caso de la relación entre nacionalismo y arqueología es un poco algunos elementos que les acabo de ver hace rato esta historia de los liberales que desde la segunda mitad del siglo XIX van a retomar un nacionalismo incipiente que ya existía desde el siglo XVIII en México en el siglo XVIII todavía antes de la independencia hay un grupo de criollos en México tanto sacerdotes intelectuales profesionistas hay una serie de personas que están de alguna manera iniciando un movimiento de un criollismo que de alguna manera ya se sienten diferentes a España es lo que le llaman de alguna manera un nacionalismo criollo hay algunos digamos exponentes importantes como Francisco Javier Clavijero o Carlos XV un sacerdote jesuita por ejemplo Clavijero en su historia antigua de México le reclama a un pensador holandés que se apelaba de Pau que decía que los americanos eran unos incivilizados atrasados de todo entonces en esa historia va resaltando las cualidades que tiene el reino de la Nueva España en tierra y todo entonces esta corriente de ir ensalzando a México primero Nueva España y luego a México es retomada por la corriente liberal o sea se ensalza a la quinta potencia el clima las potencialidades de la tierra las bellezas del paisaje etcétera o sea México se eleva hacia la a la quinta potencia y como entonces la arqueología al estar ahí estos vestigios mangos de las antiguas civilizaciones pues queda muy bien enlazar este pasado glorioso estas grandes comunidades de la nación mexicana con los descubrimientos que se van haciendo entonces eso de alguna manera en el porfiriato luego va a tomarse con más fuerza cuando se están descubriendo algunos sitios arqueológicos y que por primera vez Teotihuacan sale a la luz pues es el marco perfecto para que México entre al concierto de las naciones y se ponga de tú a tú por ejemplo lo descubierto en Egipto o en Mesopotamia y en Europa pues todos los estudiosos este reconozcan pues el el nombre para que nos guste entonces eso es también como un uso político ideológico ¿me entienden? es también como para posicionar a México ¿no? como una nación con un grandioso pasado ¿no? con un este con una enorme civilización una gran importante civilización y precisamente son las culturas prehispánicas de los indígenas muertos los que sirven ¿no? para este propósito finalmente la perspectiva sobre el patrimonio cultural en el porfiriato podemos decir que es precisamente en esta época cuando va a aparecer ya esta figura de la arrogación del Estado del patrimonio cultural mexicano ¿por qué? porque precisamente el gobierno de Díaz va a dar una muy generosa cantidad para que Tentiruaga sea este escabado y de ahí hay que cuenta que esa ha sido la tendencia de todos los gobiernos en sí los grandes proyectos arqueológicos han sido hechos por obra del Estado las grandes cantidades que se han dado las da el Estado entonces de alguna manera es digamos importante desde un punto de vista ideológico porque ha servido también esta cuestión de los monumentos para de alguna manera crear esta proporcional ideológica de la identidad nacional vista a través de estos grandes complejos arqueológicos prehispánicos ahora de alguna manera digamos ha sido bueno que el Estado haya podido o haya accedido a que se hagan estos proyectos de investigación pero sin embargo este miramos en una perspectiva crítica de la actualidad vemos que a veces por usos políticos pues se resalta más una zona que la otra luego se deja requiereciendo algunas otras es decir a veces cantaría como una política más articulada volviéndonos al porfiniato pues es por primera vez que se instaure una política nacional en torno a los monumentos y es el Estado que se arroga esta cuestión de administrar explorar consolidar los vestigios principales bueno propiamente entonces el programa ya específico de Teotihuacán es un programa que va de 1905 a 1910 durante 5 años les digo por primera vez en 12 siglos estoy diciendo desde que queda Teotihuacán se portaba van a aparecer varios monumentos entre ellos principalmente la pirámide del sol y ese era el proyecto para en el marco del 17 congreso internacional nacional de americanistas inaugurar esta la zona pues arqueológica este que lleva el congreso llevaría sesiones en México y en Teotihuacán ya estaba la zona pues básicamente pues sabemos que Teotihuacán está en el país Teotihuacán en el Estado de México que está entre San Juan Teotihuacán y otro de los municipios y que tienen los pueblos vuelos espaciales aquí un poco más la zona que la vamos a ver pero bueno en general está el de San Juan Teotihuacán San Francisco Mazapa Ostoñahuaco y Otunga este es un plano de la época de San Juan Teotihuacán ahí está el valle y parte pues de la zona que se descubrió ahora bien estoy diciendo pues que este desenvolvimiento que se hace entre 1950 y 10 pues es sagra y escala les digo por primera vez pero esto no significa como ya les había comentado que si había ya interés arqueológico antes del porfiriato y ya desde el siglo XVI existen registros y crónicas por ejemplo de San Juan de Tomás de Torquemada donde ellos hacen ciertos reconocimientos de la luna las describen claro lo que están viendo ahí también son contículos de tierra de alguna manera se están valiendo de algunos informantes para saber cómo eran estas estas ruinas cómo eran estos complejos arqueológicos ahora bien lo que les mencionaba hace rato en el siglo XVII y XVIII que se está creando esa corriente de nacionalismo criollo pues surge cada vez un interés mayor respecto a Tlutihuacan ¿no? porque bueno se sabe que hay algunos estudios por ejemplo mencionaba el bacano de Cicconecí de Guamora uno de los grandes científicos del siglo XVII que hizo algunas exploraciones ya ahí aunque fuera en pequeña escala no descubrimiento pero sí exploraciones por las pirámites y luego una gran corriente de viajeros extranjeros por ejemplo dos italianos también en el siglo XVII Giovanni Francesco Giebeli Carriere y Lorenzo Boturini me parlo no parto ese nombre Lorenzo Boturini que también hicieron exploraciones que escribieron sobre la zona luego pues tenemos también la famosa visita de Alejandro de Humbold que saben que estaba aquí más o menos un año en Nueva España y fue precisamente también la de las las pirámites ya propiamente en los siglos XIX y XX hubo nacido una caja enorme de investigadores viajeros exploradores aventureros y arqueólogos y de todo destaca mucho por ejemplo de Sire de Chacna que es un arqueólogo francés que hizo varias exploraciones aquí en la República Mexicana y tiene un libro sobre el 34 que ha sido muy importante este trabajo Antonio Peñafiel también un arqueólogo mexicano que sacó también una obra se lo lo digo acá y por ejemplo el ingeniero Ramón Amaras que es enviado con un grupo de ingenieros y que por primera vez se hace un plano que es este el plano de Ramón Amaras por primera vez se hace un plano digamos ya más científico ya más acercado pues a la realidad de lo que era la zona arqueológica bueno ¿quiénes son los autores de ¿quién toma la iniciativa pues de que se descubra el 34? el gran el gran iniciador de este proyecto fue Tom Juso Sierra que era secretario de educación en el régimen el día que se era un gran educador él además concibió el proyecto de la Universidad Nacional que ya les dije que también se inauguró en 1910 ese es un hombre de un punto un hombre con una tradición yo quisiera leerles el propio Sierra Sierra lee es una partecita de su discurso leído el 8 de septiembre de 1910 allá ahí en Teotihuacan inaugurando el Congreso de Americanistas y dice esto durante mi permanencia en París en la época de la última exposición o sea la exposición mundial en la que México participó de 1900 el duque de Mubat a quien tanto deben las exploraciones americanas me sugería insistentemente la idea de descubrir eran las dos palabras de descubrir a Teotihuacan sepuntaron en la tierra la maleza y la enguaje y a consolidar sus monumentos y que vendría a luz merecía un lugar una verdadera pompeya mexicana desde mi llegada a México sometí la idea al presidente de la república gran venerador de nuestra historia de los profilio días en cuyos capítulos él es el elemento sustancial ya que a su aprobación se debe lo que aquí se ha hecho entonces con el licenciado Ezequiel Chávez que también es un secretario también él intervino en el proyecto y pues los dineros que era este José Víctor yo lo que Díaz le dijo pues de esas recursos el secretario de la Hacienda pues también era parte del proyecto para financiar la obra aquí tienen ustedes al autor operativo por decirlo así que es el arqueólogo Leopoldo Batres y Huerta ¿sí? él había sido nombrado por profilio días director de monumentos arqueológicos ¿sí? él tenía que ver la preservación consolidación administrativa etc. de todos los monumentos arqueológicos de la república mexicana él había estudiado este primero fue militar una vida muy interesante Leopoldo Batres fue militada tuvo en muchas de las guerras liberales de reforma este tuvo unos cargos administrativos luego se fue estudiando arqueología a París estuvo trabajando mucho en el Museo Nacional de Arqueología y luego Don Porfirio lo nombra este director de monumentos arqueológicos de la república mexicana a él en la historia de la arqueología digamos que tiene como dos papeles opuestos uno es que sí se es decir sí se reconoce por algunas corrientes que es el pionero de las claves exploraciones en México pero por otro ha sido tremendamente atacado y denostado porque algunas cosas de las que hizo en Teotihuacán muchos especialistas se lo reprocharon por ejemplo el hecho de haberle creado un cuerpo arriba la pirámide que parece ser que no la tenían o sea haberle creado un cuerpo más y haber empleado técnicas pues que supuestamente estaban alterando los monumentos él pues se defendió contra los críticos pero hay una serie de problemas también técnicos ahorita voy a platicar un poquito más de que se tuvo que construir toda una una vía de ferrocarril porque quedaba una cantidad tan enorme de escombros pero terriblemente así este apilados que dijo si ya va a ser en 1908 ya que llevaba tres años cuando se hacía no me quitan los escombros y pues no tenía que inaugurar la pirámide eso cuando todavía crearon partes ahí de escombros y esa vía del ferrocarril parece ser que tuvieron que en la mitad de algunos documentos que le pusieron para que pasara pues algunos números para que pasara el ferrocarril y por la niña hasta la posición de Dinamitero al pobre hombre entonces bueno digamos que es una es conociendo sus escritos y conociendo el contexto de los documentos de cómo fue esta exploración que pensamos que habría que hacer justicia a varios finalmente fue una magna obra de cinco años en donde se tuvo que enfrentar a miles de obstáculos ya habíamos algunos de ellos y finalmente pues la obra se consolidó ¿no? se quedaron han descubierto al menos la binámide del sol y algunos que hubo no es él ya había hecho antes algunas exploraciones entre los más importantes dos pinturas murales que no las pudo despedir del lugar donde estaba porque no tuvo un presupuesto las dibujó un gran pintor no sé si han habido hablar de Saturnino Errán que es un gran pintor él fue pagado por el gobierno para que las copiara y en estas exploraciones de 87 en 84 recibió apoyo del gobierno del Estado de México todavía no tenía el apoyo del gobierno federal y ayudó el gobierno del Estado bueno entonces digamos que es todo un acontecimiento un hito esta exploración de Totihuacu porque a veces hace arqueología agravizcal es decir ya no es sacar un monumentito o una pisecita aquí ya es el descubrimiento de la pirámide del sol del tiempo de la agricultura de algunas casas de los sacerdotes se descubrieron también otras pinturas ya se consideraron que es arqueología agravizcal con largo proceso de rescate y de consolidación de los monumentos y con un presupuesto que casi llegó al medio millón de pesos que es una enorme cantidad para su época aquí está cuando se descubre la gran pirámide del sol algunos edificios en la plaza otros a los lados de la ciudadela entonces se ven así esos movimientos la llamada casa de los sacerdotes el templo de la agricultura que por ejemplo ya estaba destruido tienen esta secuencia así se veía en 1910 la pirámide del sol miren aquí está el trabajo de restauración así ya empieza a verse cuando ya va a quitar los nuevos destinos y así queda para ya ser inaugurado así queda la pirámide aquí tienen unos vestigios del templo de la agricultura que sí Patres anota en su diario que no se habían quedado muy destruidos solamente eran unos vestigios que se pudieron rescatar se tuvo que construir ahí mismo la zona un museo de sitio es este que ustedes ven ahí una casa en particular de la ciudad de México que es la casa Pelantini construyó una estructura que se traga luz las vitrinas todo esto lo construyó Pelantini de la ciudad de México se trajeron los cristales de los dos todos venían de Italia parte de esos objetos que se iban sacando de los descubrimientos que hacía Batres iban ahí y otros se iban a la museo nacional en la ciudad de México bueno el impacto de los descubrimientos fue absolutamente espectacular había como decía Batres romería todos los días escuelas por ejemplo personas de ejército no sé si se llegaban de ahí este particular de todo tipo pero el cuerpo diplomático yo creo que fueron todos los acreditados del cuerpo diplomático a ver las este los descubrimientos que se iban haciendo era una sensación tremenda ¿no? este imagínense por primera vez de estos vestigios y allí tienen ustedes en un restaurante no sé si ustedes han ido a Don Tihuacán a restaurar La Gruta no sé si a mí no es una gruta que ustedes ahí a comer ahí está Don Porfirio Díaz es este señor quien lo reconocería gracias a sus medallas y toda la cosa aquí como civil fue en 1907 hacer una cita que el periódico Imparcial la recogió una crónica muy interesante bueno como les decía este esta magna obra trajo fue magna también por la cantidad de conflictos que tuvo que enfrentar este Patres para descubrir notas por ejemplo tenía tuvo problemas con propietarios de ranchos y haciendas porque armaban ellos litigios ¿no? de que por qué traba una propiedad privada hay varios litigios que que tuvo que responder ¿no? por ejemplo un Fernando de la Vega un asentado de la Cina La Blanca y un descojo que lo hasta lo demandó porque estaban además primero invadiendo propiedad privada y que los trabajadores estaban rompiendo los hilos porque los descargaban así sin orden de conciencia con las autoridades locales también los ayuntamientos que muchas veces resentían que Barcas venían como decía el conempleado federal a los ayuntamientos de los municipios de Chotihuacan o de Oturban ¿no? además tenía un hijo muy inquietito Salvador uno de esos así tipo charritos de películas de los cuarentes en México que llegaba la Fernando y gritaba haciendo escándalos y muy habitar y realmente le costó muchos dolores para explicarles a las razas que no tenía como sauxiliar a su hijo con los habitantes también porque por ejemplo iban y recogían empezaban ya a recoger maleza o árboles para quitarlos para ir delimitando la zona federal y luego muchas veces si se despliega propiedad de nosotros todo eso había también problemas con los habitantes que estaban dentro de la zona cercano de mandas judiciales parece ser que hubo problemas porque había un monumento que se llamaba la luna que lo habían destruido y en partres tuvo que meter un juicio a ese respecto y bueno para acabar así como si fuera no sé como tragedia de Chesmink sabemos de una de un expediente judicial en el cual se cometió un homicidio tenido así como fondo la pirámide del sol un individuo fue el que se echó a dos personas ahí con ese escenario pero digamos que uno de los dos fueron los problemas más duros que tuvo Díaz uno fue con los propietarios de la zona arqueológica la zona arqueológica ahora nosotros la vemos despejada pero ustedes imagínense ahorita me voy a enseñar unas vistas eran terrenos con pequeños cerditos montículos durante los grandes cerdos de la pirámide del sol de la luna en todas esas superficies hasta la pirámide y el sol de todas allí sembraban pequeños propietarios sobre todo Magui entonces Díaz se metió allí un litigio tremendo con 183 propietarios para poder sacarlos de ahí indemnizarlos y despejar la zona ahí tienen ustedes no eran terrenos agrícolas pues que habían sido adjudicados por las autoridades eran un terreno de pequeña propiedad estaban vividos así por cerca de tierra muchos de ellos dice Bartres tomar a la tierra de los mismos monumentos entonces esas cercas eran los linderos de cada uno de los propietarios los propietarios le presentaron les digo una resistencia muy grande a Bartres casi dos años estuvieron con este problema y la desinemización se fueron todavía hasta cumplir los otros doce porque había una problemática socioeconómica muy profunda en el Teotihuacán la sientra era la que acaparaba en toda la producción a gran escala el maguey y otros productos casi el 90% de la superficie eran las haciendas y estos propietarios o se veían obligados a vender su personal trabajo a los haciendados o estos que lograron tener esos terrenos de con un repartimiento y tenían pequeños propietarios pues también querían sembrar para aclarar y tener su existencia sobre todo maguey porque el maguey era uno de los productos más importantes comercialmente hablando bien pues es un poco oscuro pero aquí tienen por ejemplo todos estos que se ven esos montecitos esos montículos todos estos son vestigios arqueológicos pero la zona es así como la ven ustedes con arbustos toda cubierta de vegetación aquí tienen así era la zona en general cubierta con magueyes tierra árboles de todo son ciclos en que estaban sepultadas la zona así son los terrenitos que tenían así sus cercas aquí ya hay una una cala cuando ya se ha estado trabajando pero así se venían los terrenos bueno entonces todos todos estos terrenos que eran como 183 propietarios se tuvo que iniciar a propietarios de San Juan de Tihuaca San Francisco de Tuanzapa San Martín de Gascinámides de los barrios la comunicación Huatlan San Sebastián de Tihuaco San Juan Evangelista Barrio de Santa María de la Registración San Francisco de San Sebastián de Santa María Paclán entonces el límite de la zona se extendía en el arco encerrados a la avenida de la luna naturalmente la de los muertos y la ciudadela si recuerdan ustedes la la sesión vuelvo a la ilustración con la que estaba porque en este lugar que está está un poquito por eso no sé si alcanzan a ver que están ahí las pirámides de zona de la luna la casada de los muertos a unos monumentos esto es lo que se le llamó la zona federal una vez que ya logró sacar patrís a los propietarios por primera vez se crea la zona federal arqueológica dentro de Tihuaca otro problema antes de pasar esto rápidamente les comento es lo que les preguntaba el ferrocarril que representó un obstáculo fenomenal primero día se había estado como desposicionando el ferrocarril que le ayudaba a que se llevara los escondonderos hasta que finalmente se tuvo que crear en 1902 ya casi dos años antes el ferrocarril pues para poder quitar esa cajera de su hogar y luego ese ferrocarril quedó como un ferrocarril turístico para llevar a la gente a las oríboras y también para transportar a pueblos a la patria de Tihuaca bueno el 7 de septiembre de 1910 se da oficialmente ya por terminar los trabajos ya el 8 de septiembre se inaugura en el marco del 17 Congreso Internacional de Americanistas sí va a la costa cierra ahí ofrece un gran banquete un discurso de laboral muy importante y vienen investigadores pero de primer mundial por ejemplo Franz Poha que es un antropólogo reconocido mundialmente el Marcelo otro gran intelectual Alex hay una fruturica 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 todas estas que empezaron sobre todo Poha sí y ser conocidos mundialmente que no figuras de una talla muy alta aquí tienen ustedes esta fotografía con todo el grupo de americanistas aquí en la plena del zorro aquí estamos en el museo nacional en el museo de sitio aquí está justo cierse de la barrita al lado este señor gordito no se ve mucho de gracia entonces Bartres está aquí de la extrema derecha aquí tienen a Bartres que es el señor que es sobre está aquí con tu señal postando a los integrantes del congreso de americanistas parte de la zona aquí tienen otra vista aquí la piramía nada más con la mentalidad de la piramía del zorro y bueno después de esta expedición que hizo Bartres vendría también otra muy importante ya en 1917 que es la de don Manuel Camión un arqueólogo muy importante y es importante lo que hizo el Teotihuacán porque trató de hacer un estudio integral de la población de Teotihuacán hay ahí un libro que no sé si estamos creando que es la población de Teotihuacán en la que no es una vez se trataba de trabajar la parte teológica sino de crear un programa integral de rescate de las comunidades indígenas en salud educación oficios etcétera ese libro la población de Maya de Teotihuacán ha quedado como un clásico de consulta para ver cómo se entendía en esa época digamos que Camión pasa de ser el arqueólogo al antropólogo y al indigenista en esta obra lo podemos ver muy claramente cómo esos primeros pasos de la arqueología y la arqueología nacionalistas en su aguante rescata a las comunidades indígenas vivas y ya dando un salto así grande en una arqueología de gran escala es la que se hizo en 1964 cuando el gobierno de Tía Solgas quien lo dijera este de Tía Solgas y López atrás estamos creo que Tía Solgas también tiene dinero para esta para esta expedición y este también es importante compararla con la de Gantes porque esa arqueología también agradezcada también por primera vez porque he de decirles que lo que Patris descubrió yo puedo decir que solamente es el 7% de lo que hay apenas se han entendido ahora las investigaciones y el área de exploración y ya estas la Jorge Acosta pues sí se han traído una exploración a más alta escala pues eso es todo y les agradezco su atención pues damos paso a la forma de preguntas comentarios yo sé quién quién gusta participar levante la mano pues muchas gracias Pilar por este interesantísimo esta conferencia y esta vista gráfica documental que no conocíamos y que como hace un momento comentábamos hay mucho más si podría ser algo muy interesante dos cosas una no sé si tú tienes el dato de por qué Patris reconstruyó la parte superior de la pirámide del sol es una pregunta más parece que Charnay unos décadas antes en el siglo XIX había utilizado dinamita pensando de que al interior iba a encontrar una tumba llena de muchos muchas riquezas como las que regularmente se encontraban en Egipto entonces parece ser que la parte de arriba de la pirámide era un gran hueco que Patris tuvo por razones estéticas que llenar como pudo y fue una de las cosas que más le criticaron que es como lo vemos ahora como un gran depósito de piedra y de cemento pero creo que la culpa la tiene desde mucho antes de Cire Charmé por haber hecho esas exploraciones dinamitescas y la otra cuestión que estaba ahorita comentando es el hecho de algo muy similar a lo de Teotihuacan en 1964 con la inauguración con la creación y posteriormente en septiembre de 64 el Museo Nacional de Antropología que también se hizo en 11 meses y en 11 meses se hizo ese museo entonces se ve que estuvieron trabajando con gormijitas día y noche y yo creo que una de las una de las presiones más fuertes que tuvo Batres fue el tiempo el terminar exactamente en una fecha y además un dato que tú en este momento aclaraste de una de una manera bastante interesante pues es todos los problemas y conflictos que tuvo para que esos terrenos de diverso uso se convirtieran en un sitio arqueológico porque eso no se había hecho antes en México en esas escalas en esas magnitudes un poco para descargar la la conciencia de Batres y las cosas que ahora la arqueología moderna le critica yo creo que al igual que Ramírez Vázquez en 1964 el gran arquitecto que que proyectó un museo así del primer mundo Batres también estuvo sujeto a la presión de terminar esta magna ahora en una fecha en vista de que las miradas internacionales estaban puestas en este particular evento que fue el Congreso de Americanistas entonces yo creo que tenemos que tener un poquito más de paciencia con Batres porque claro cuando se compara con Gabriel y la población del Valle de Teotihuacán pues es otra cosa ya es otro mundo de la arqueología empieza en siete años pues ya la arqueología sobre todo la norteamericana con la presencia de Franz Boas maestro de Gamio pues ya ya se hace cada vez más profesional pero debemos de comparar y debemos de tomar consideración que detrás de la obra de Teotihuacán y detrás de la obra del Museo Nacional de Antropología de Chapultepec hay siempre un modo ideológico del gobierno que está en ese momento presente no creo que se haya hecho por el tremendo y profundo amor hacia la arqueología y las civilizaciones mesoamericanas prehispánicas loco pero también hubo un gran movimiento en el caso de López Mateos de presentar esta ideología posrevolucional indigenista bueno respecto a la primera pregunta mira este Bartos escribió respecto a esto de defenderse esta cuestión era que porque sé que estaba muy despedazado o sea podría haber iniciado si no la consolidaba con el cemento y a veces no le he puesto esa capa básicamente ese es el argumento que era que estaba muy despedazado el monumento y trató de consolidar con esto del cemento y bueno que sí me creó ese cuerpo que estaba arriba bueno respecto de Charnay qué bueno que lo mencionas digo fue un explorador importante pero bueno ahí tenemos también un resultado de esta cuestión que crea una polémica enorme de la presencia de exploradores extranjeros en las zonas arqueológicas ya me incluí ese capítulo para conocerlo también un poco más cansado pero este es muy importante hablar de esto porque se hace una polémica tremenda en la Cámara de Diputados ¿no? entre digamos baratas que estaban poblados por otros diputados que estaban a favor y en contra y una de las botas que la ocurre sobre la visita de Charnay que había venido y que quería otra vez seguir este programa entonces creó una polémica enorme o sea la sierra digamos que tenía como un espíritu más universal por decirlo así sea como que explore que nos deje una obra escrita que nos ayude a decir pero antes no entra aquí ningún arqueólogo extranjero y hemos visto lo que han hecho en otros lados el saqueo esto y otro y vino a cuenta por lo de Charnay con esta cuestión de la dinamita entonces hay una polémica ahí muy grande entre el universalismo pues de abrirnos al mundo y permitir que se hagan esas exploraciones y que bueno que los extranjeros siempre aquí digo de hecho creo que lo que está pasando hace mucho tiempo tenemos un grupo enorme de investigadores extranjeros que trabajan en el centro de México pero aquí en este tiempo la polémica estaba muy grande porque bueno por primera vez con Teotihuacán apenas este movimiento de exploraciones de los vestigios ¿no? y bueno de lo que dice este ¿cómo se llama? en la revolución nacional por ejemplo si son tiempos también políticos hay que entender eso ¿no? Bartes decía o daba que digamos él estaba escatado haciendo lo que hacía le daba prestigio profesional pero si le importaba descubrir la zona pero por fin y al gobierno pues así no puede ser que también pero pues era una legitimación política pues es casi una olvidada ¿verdad? pero tiene razón como van cambiando también las ideologías antes era la cuestión del orden y progreso este entrar en el concierto de la nación que se negó con Estados Unidos y luego el nacionalismo revolucionario otra vez rescatar ideológicamente ese gran pasado indígena así los indígenas presentes no tenían nada que ver con esto pero es de lo que se nutre ¿verdad? la ideología del Estado ¿no? para crear una identidad para ponernos este con un gran fundamento cultural ¿no? en el mundo y en el caso de datos y datos fíjate que hay una tesis de un muchacho que trabaja sobre ¿cómo se llama? ciencia el maestro en ciencias que hizo un trabajo sobre la polémica de datos y datos y datos y bueno da una serie de argumentos en que fíjate que no están tan lejos los dos ¿no? hay una serie de argumentos que da este muchacho y basado en los escritos de Bartos y de Gaby y este digamos que quiere precisamente replicar a la ninguna de Bartos ¿no? también a través de esos escritos de las cosas que hizo diciendo por ejemplo que no tenía ningún estudio serio que no tenía ninguna técnica que no conocía bueno hay varios escritos de Bartos en donde él habla de estatigrafía ¿no? este habla de no sé clasificación habla de muchas cosas técnicas de la ideología pero lo que faltaba era una mirada atenta y este muchacho no va a ser siquiera uno que pasa en la cita dice es el jaldar a Tami y dejar abajo a Bartos así de claro esa era la consigna que dijo que toda nuestra vida se necesita hacer una revisión creo que esa tesis puede ser también un camino para esa reivindicación ¿no? gracias ¿hay quien más? bueno solamente comentarte que hablabas de que uno de los problemas grandes era que no le pertenecía a bueno que eran terrenos particulares y bueno pues únicamente comentar que hoy en día el 3% de los terrenos de las zonas arqueológicas que pertenecen a Marina los demás siguen siendo terrenos particulares y por eso el gran problema que tiene de mantenimiento digamos de estas zonas y de 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 que la gente está invadiendo la zona y hablamos de eso por ejemplo no sé si es la que que pertenece no sé si es el 90% de la zona o algo así o una familia o una cosa así y usted va a que es una arqueológica y decimos que los tenederos ya están en la zona de los de pelota y tenango ya van subiendo y invadiendo la zona pues lo mismo pasa con los que va subiendo subiendo y lo que habla ahora lo de patrimonio es que la zona arqueológica que los monumentos le pertenecen a Lina pero el terreno le pertenece a los particulares y ese es un terrible gran problema ahora desde cuando empieza a funcionar como centro turístico ya como para acceso público o con días solamente funciona como acceso restringido desde cuando este o igual desde que está abierta al público ya en 1910 ya es zona turística y es zona de visita es más lo que se trataba era de integrar a los pobladores de la zona para que a través del comercio a través del intercambio con las personas podían también tener un ingreso en economía familiar de hecho desde que se abierta la zona ya tiene ese carácter turístico abierto a la visita de todas las personas y se debe dar un estimado de qué porcentaje de esto que se tiene ya como es reconstruido reconstruido explorado explorado descubierto o restaurado por decirlo no ese dato así tan concreto no lo tengo así no tengo ese dato detalle habría que ver qué memorias de lo que se ha hecho de las exploraciones a detalle no tengo ese dato yo felicito por su ponencia y yo creo que nos sumamos a la pregunta de que en este 2010 los mexicanos qué es lo que vamos a celebrar como usted muchos nos preguntamos eso yo me queda entendido que es en el proyecto donde por primera vez se explora nuestro patrimonio cultural en este caso con la zona arqueológica y yo entonces yo quisiera saber un problema del pasado se convierte en un problema del presente entonces quisiera que nos diera su punto de vista sobre la privatización de nuestro patrimonio cultural en este caso yo recuerdo que hace unos meses en el 2007 o 2008 no recuerdo exactamente donde se pretendió hacer un proyecto en esta en esta ciudad de Teotihuacan quisiera que nos hablar un poquito más sobre este problema bueno este me parece interesante el primer comentario que tú haces de qué es lo que vamos a celebrar bueno yo quisiera partir de un argumento de escribir un artículo que me llamó mucho la atención en la que habla del papel de la memoria y cómo esa memoria tiene de alguna manera la función de recordar a nuestro de la memoria a lo que ha sido nuestra historia y que esa memoria tiene también cuando uno recuerda también agradece es decir traer a los hijos a la memoria también es un acto de honra ¿sí? entonces yo creo que sí se merecen esos 200 años de historia el hecho de que nosotros honremos ¿no? con nuestra memoria a los seres y a toda esa sociedad que luchó ¿sí? que luchó por la nación luchó por este reivindicaciones sociales etcétera yo creo que esa función de la memoria que honra es uno de los sentidos esenciales de estas celebraciones la otra es como ya sabemos también lo hizo el día si estamos haciendo ahorita es ese secuestro o no sé cómo llamarlo de un estado que a lo mejor tiene ciertos fines que le interesa rescatar pero eso no significa que nos estén secuestrando a toda una sociedad mexicana lo que estoy diciendo ¿verdad? honrar a los héroes honrar a esos grupos sociales honrar todas esas luchas ¿no? de los grupos sociales y de los sesgos de héroes que este sintetizaron todos esos anhelos de justicia social en México o de avance a sociedad o de como le quieran ustedes llamar entonces así ese comentario me sonunciaron ¿no? honrar con nuestra memoria como lo hacemos también un plato a nuestros padres a que decían se fueron de nuestra familia nosotras siempre nos traes a la memoria ¿sí? esa es una cosa que yo quiero resaltar lo que me estás diciendo ahora en cuanto a la privatización del patrimonio cultural bueno es una situación un poco compleja es fácil decir ¿no? es que la empresa privada no debería entrar ¿no? sin embargo no es que esté a favor de que la empresa privada entre porque también son a veces los fines de un estudio que acaba de suceder entre activar que es increíble que hay una perforación de 12.000 a la pirámide del sol ¿verdad? sin conocimiento sin freno alguno pero aquí hay que tener una complejidad de inoperancia y falta de presupuesto de instituciones que deberían de ser cuidados o no tener el patrimonio cultural ¿no es cierto? o sea llegue el INAH cuando el desastre ya está consumado falta personal capacitado falta presupuesto falta muchas cosas ¿sí? entonces yo creo que aquí lo que falta y lo leí un poco con lo que estoy diciendo con el primer comentario es que yo creo que la sociedad o sea nosotros tenemos enorme responsabilidad de proteger de defender también nuestro patrimonio y ser conscientes de lo que tenemos siempre nos están diciendo de fuera las maravillas que México tiene y toda la cosa pero nosotros muchas veces no somos conscientes de eso lo que tenemos ahí pues entonces no hacemos presión de ningún tipo llega Juanma al establecerse a Teotihuacán bueno estuvieron ahí las pobres personas y se trataron de coronar en la cárcel o recibieron represión entonces en otros países se hacen movimientos grandes ¿no? para defender el patrimonio y aquí yo creo que un problema de estos es este la falta de conciencia también un miembro de la sociedad para decir todos nosotros estamos conscientes si vamos a defender ese patrimonio o sea bueno las fuerzas económicas y políticas son avalazadoras afortunadamente se frenó ese proyecto porque hubo una porque hubo una movilización ¿no? y se lograron traer a estos decomos a los de ¿cómo se llama? de monumentos estos internacionales se hicieron peritajes ¿no? se obligaron otra vez a que se hicieran peritajes de lo que representaría hacer eso pero los peligros son constantes compadre son constantes los robos los atentados este cambiar transformar ahorita hay un pleitazo porque modificaron la estructura del chopo que le metieron ahí entonces hay un pleito ahorita ahí entonces yo creo que el patrimonio cultural es de todos y lo que siempre está faltando la patria siempre está faltando ahí es ¿cuál es el papel de la sociedad para la defensa del patrimonio cultural? ¿a usted contestaría en esta pregunta? bueno les tengo una la citación más doctora una de las cosas que se ha criticado mucho es que colocó escaleras donde no existía antes esta obra ¿sí? o sea también hay una ahí también hay esa esa reconstrucción es decir lo hizo lo hizo pero le digo esta es una época esta es una época de la de la arqueología realmente pues todavía no muy desarrollada con las técnicas transofisticadas ni nada o sea él lo hizo no sé en el sentido a lo mejor de darle funcionalidad al edificio era quizá incorrecto pero este sí 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 se sabe es así ¿no? gracias pues sí es muy interesante la plática muchas gracias es interesante reflexionar sobre la historia misma de la disciplina arqueológica ¿no? y cómo en su momento también lo que va a decir eso fue lo mejor posible para el tiempo los recursos lo que contaban y cómo va la misma arqueología avanzando y critica las intervenciones previas que es algo pues normal que la ciencia está criticando los modelos propios y así ha ido cambiando entonces esto es muy interesante también lo que nos platica sobre la arqueología real que todavía es el problema que se enfrentan los arqueólogos en campo los conflictos con los propietarios los conflictos con los recursos con los recursos conflictos legales en fin lo que es la arqueología real la problemática para hacer el trabajo y bueno finalmente también pues sí nada más quería comentar que comparativamente a otros momentos de nuestra historia que han sido objeto de alguna conmemoración o pues palidecen lo que ahora vemos como programa de festejos respecto por ejemplo al centenario un programa muy amplio que se planeó con años y obras marcas y ahora sí se ven no se ven tan notorias yo no las yo no las he visto así en los años sesentas un museo nacional de antropología que fue una obra enorme incluso en tiempos de salinas él hubo esta necesidad de reforzar su su imagen tuvo un gran proyecto de conservación y exploración de zonas arqueológicas creo que fueron alrededor de 15 proyectos especiales megaproyectos y bueno ya presente no lo vemos lo que querían hacer era ponerle foquitos a teotihuacán muy grave la banalización del patrimonio arqueológico su comercialización digo el patrimonio desde todos tiene muchas funciones pero primero hay que ver por la por su protección para que dure y para que muchos más puedan pues conocer ahorita teotihuacán es un polvorín no sé he leído algunos estudios de arqueólogos actuales en donde dicen que bueno los conflictos de intereses en las zonas son así este tremendo entre líderes agrarios o líderes de los de los ambulantes con los conflictos con el gobierno de que quieren privatizar la zona que si no hay presupuesto que se establezcan las gran escaleras transnacionales como lo que hizo Alba o sea hay toda una gama de agentes y intereses ahorita lo que se enfrentó es casi más sencillo ahorita ya nos estamos enfrentando con multinacionales supongo ahí todos eran nacionales entonces eran unos pobres campesinos bueno los que finalmente se utilizó el mundo ahorita ya la cosa ya estamos con gobiernos neoliberales y compañías transnacionales entonces los desafíos son son enormes ¿no? es este lo que quería comentar muchas gracias muchas gracias doctora y haremos la entrega de su constancia académica agradeciéndole su participación agradecemos a todos ustedes su presencia en esta conferencia y les invitamos a acudir nuevamente al cierre del ciclo de conferencias que será el 3 de junio con la plática el pasado indígena y la historia de México que partirá el doctor Rodrigo Martínez Barrax investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia esperamos contar por su presencia gracias un saludo y la historia y la historia de su